¡Es la final! ¿Quién va a ganar? ¿Calcetín o Águila? ¡Vamos a ver el siguiente capítulo! Águila, la serie animada Capítulo 9 ¡Las selecciones! Buenos días, Ciudad Arcilla Por fin, el momento que tanto estábamos esperando El día de las elecciones Y con la noticia de última hora El candidato Lechuga y el candidato Payaso Acaban de anunciar una coalición por Calcetín Una jugada sospechosa ¿Tendrá miedo Calcetín de perder las elecciones Ante el impactante crecimiento del candidato ciudadano? Vaya movida tan inteligente Y bueno, que gane el mejor ¡Y que comiencen las elecciones! La democracia, papá Cada uno tiene el derecho y la obligación de elegir quién represente la ciudad Es un deber de todos Por eso, ese día O sea, hoy Ejercen su libertad Y no olviden votar por el galanazo más truco-tru Qué bueno que preguntes El espectáculo electoral Es un circo montado por Calcetín y todo el sistema Siento que los candidatos son un mal chiste Estamos atrapados, hermano Estamos en el guión de una pésima comedia Esto no puede seguir así Y hasta que por fin Algo diferente Ya es hora de salir De ver más allá del corral Basta de votar por esos politicuchos Que nomás no saben hacer nada Hemos puesto todo nuestro esfuerzo Y no será fácil Pero derrotaremos a Calcetín Y aquí estoy, foto, foto Jejeje Esta bandija Digo, ciudadanos No olviden votar por el más guapo de todos O sea, yo Ay, mira, qué bonito Sí lo bañaron, ¿verdad? Ejeplazo Yo sí me pongo la calceta Hashtag, vamos, Calcetín Cute cuero Corazón Vota por el más guapo Hashtag, vamos, Calcetín Divis, divis Vota bien bonis Carita contenta Hashtag, vamos, Calcetín Hashtag, galanazo Hashtag, quiero mi foto Hashtag, mayonesa Ay, por favor Super comprados Hashtag, fraude Hashtag, tramposos Hashtag, vendidos Ah, por cierto Las redes sociales son fundamentales Para una campaña Incluso para denunciar irregularidades De hecho, si ven algo extraño Por favor, publiquenlo y compartan El que sigue A ver Les voy a dar sus boletas Su crayón Le tienen que rayar bien, ¿eh? No, vayan aquí Y luego Pasan conmigo Para pintarles el dedito gordito Nosotros representamos a los ciudadanos No los vamos a defraudar Porque tenemos una voluntad que arde Para traer de vuelta la armonía Uy, sí Es muy cansado Pero aquí estoy Siendo funcionario ¡Hola, mamá! ¡Estoy haciendo algo en mi vida! ¡Soy un adulto responsable! ¡Sí! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! negro para arcilla, robo, compra de votos. Estamos en una situación alarmante. No es tan grave como parece. Además, a todos nuestros amigos en casa, les queremos recordar que ante los momentos difíciles, siempre es importante recurrir a la alegría. ¡Vamos a presentar toda esta evidencia para que proceda una denuncia por estas irregularidades! ¡No! ¡No procede! Hijos, esta batalla todavía no termina. Y después de algunos inconvenientes, el Instituto Electoral Serpentino está a punto de darnos los resultados de la elección. ¿Pero qué? Un golpe inesperado por el candidato ciudadano. Estamos avanzando. ¿Lo ven? Vamos a ganar. ¿Qué? ¿Y ahora quién nos va a pagar? Una competencia muy reñida. ¿Qué pasaría si gana Don Cuyo? ¿Podríamos convertirnos en un régimen como Torea del Monte? Tengo miedo. ¡Tengo miedo! ¡Ah! ¡Venga, chaparrito! ¡Ay! ¡Estas manchas no se quitan! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡La vida es el calzatín! ¡No, güey! ¡No! ¡Ya es colchar la botella y el shampoo, güey! ¡Y así es como los guapos lloran! ¡Ja, ja, 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 ja! Estamos a punto de dar a conocer quién es el ganador. Y lo sabremos en... ¿Cinco? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Cuatro! ¡No, güey! ¡No! ¿Tres? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Suscríbete al canal!